Hola, mi nombre es Alberto Salamanca, trabajo en MAUI y estoy a cargo del área de adquisiciones. MAUI es una empresa, es un holding, compuesto por MAUI, Ripkul, Insight, Volcom y otras inmobiliarias. Entonces, adquisiciones está a cargo de la compra, cotización y coordinaciones de entrega de los productos solicitados por el área administrativa o alguna de las 97 tiendas. Entonces tenemos que estar en contacto con proveedores, generar las órdenes de compra, coordinar las entregas, tener buena relación con el cliente interno y externo, y estar pendiente de los pagos de factura. Básicamente, adquisiciones tiene dependencia dentro de la estructura organizacional del área de finanzas, por lo menos en esta empresa. Hay otra que está asociada a logística, pero acá directamente de finanzas, y trabajamos a la par con un área que es de CD, que es de centro de despacho de distribución de los productos que nosotros vamos comprando, y con otra área de generación, de facturación, que le llaman también que es de la generación de guía de despacho, y en conjunto, ya cuando finaliza el proceso, con el área contable para hacer el pago a las facturas. Habemos dos personas en el área, Mauricio Navarrete y yo, estamos haciendo, digamos, ambos como analistas en el fondo de compras, y el proceso, digamos, es más bien operativo en alguna medida, la parte operativa está asociada a trabajar en un sistema, que en este caso se llama IMAGestión, es un ERP, que cada área tiene, yo estoy como administrador de este sistema, entonces tengo que generar el perfil de usuario, y los permisos asociados a generar requerimiento, este requerimiento tiene que venir detallado de lo que se está solicitando, se autoriza por una jefatura, luego nosotros tomamos ese requerimiento, en la eventualidad de que sean con contrato anual, directamente se adjunta el contrato y se genera la orden de compra, en la eventualidad que no tenga definido el valor para ese producto o servicio, nos encargamos de generar las cotizaciones, adjuntar las cotizaciones, generar la orden de compra correspondiente, esperar las aprobaciones de las distintas jefaturas, incluyendo en el último nivel al gerente general y dueño de la empresa, y luego se coordina el despacho, perdón, el despacho por parte del proveedor, y la recepción acá en bodega. Y ahí luego, si es de un producto o servicio que se realice en la casa matriz, se hace directamente acá y se distribuye internamente, y si es a regiones o región metropolitana, se coordina para que se haga el despacho a partir de la bodega de la persona a cargo. En la bodega se requería una persona que cumpliera cierto perfil, en general, esta empresa, siendo de la magnitud que es, no tenía asignada una bodega independiente de adquisiciones, sino que más bien trabajaba directamente el centro de distribución con este tema. Pero se vio la necesidad de independizar y que generase una bodega de adquisiciones con las dependencias correspondientes y un encargado de esa labor. Ahora, las características que se buscó de la persona que estuviese a cargo, y que creo que corresponde también a cualquier labor, por lo menos que a mí me interese que desempeñe una persona en un cargo, principalmente es una ética intachable. Disposición al trabajo y aprendizaje, uno espera que tenga un aprendizaje rápido, que tenga autonomía, que tome decisiones, que no haya que estar encima de él o de ella, dependiendo de los cargos, pero en este caso particular de bodega, que se asignó a una persona de sexo masculino, que él tenga un comportamiento intachable, dado que se manejan productos de gran valor, que sea ordenado, organizado. Yo creo que todo lo que se necesita viene con la persona. Lo adicional, como conocimientos técnicos puntuales en algún sistema, es de un aprendizaje posterior. O sea, en lo personal y para cualquier cargo, prefiero una persona que venga con buenos valores, con las ganas de trabajar, con la predisposición del aprendizaje, más que si es un experto en un sistema en particular. Y se logró, se logró. Se reclutó a una persona que cumple con todas las expectativas que nosotros teníamos, una persona transparente, que tiene muchas habilidades blandas. Pensemos que aquí se trabaja también con otras áreas interrelacionadas, que como mencionamos anteriormente, era el área que genera las guías de despacho y el centro de distribución, que muchas veces se generan, si no tienen la personalidad adecuada, algún tipo de conflicto, porque cada área ve sus prioridades. Entonces necesitábamos a alguien que tuviese la capacidad de negociación, que tuviese la amabilidad, que tuviese las ganas. Y básicamente es eso. Todo lo demás se puede aprender. Bueno, cuando tuvimos la entrevista con el candidato, que se había seleccionado por un proceso anterior, digamos, me interesaba conocerlo, conversar, y creo que es en definitiva lo que irradia a la persona. Si la persona mira los ojos y lo habla de manera transparente, uno percibe un poco cómo viene la cosa, si tiene las ganas, si tiene el ánimo de trabajar. Y la persona y este candidato tenía las ganas, se veía con el ánimo de pertenecer a este grupo, a esta empresa y en particular a este equipo de trabajo. Buena predisposición y que eso obviamente uno lo evalúa ya a través del tiempo. Y bueno, se fueron viendo los cambios. Esta autonomía que menciono en algún minuto se vio reflejada en su trabajo, su pulcritud para trabajar, es decir, con pequeñas cosas de ordenamiento, de repisas, estructuración de algún procedimiento, manteniendo el orden en su trabajo, generando y aportando con ideas claras respecto a cómo mejorar la entrega, recepción de mercadería, el trato con el cliente interno, se notó inmediatamente, fue un aporte, un gran aporte. Y bueno, se ve reflejado en pequeñas cosas, o sea, con pocos recursos o pocos materiales, generaba algún tipo de control que visualmente se puede apreciar en todas las planillas que él muestra, el ordenamiento y preocupación de la CEO, que habla muy bien de él, de la educación que ha recibido. ¿Qué más puedo decir? Un excelente trabajador. En lo personal, yo no veo fronteras, yo parto de esa base, no veo fronteras en el género, sea hombre o mujer, no veo limitaciones, porque sea de uno u otro sexo, no veo limitaciones en nacionalidades. Por lo tanto, siempre estoy abierto a colaborar con cualquier persona que lo necesite. En lo personal, con los que trabajé, siendo chilenos, puedo decir que hay de todo, hay de todo, no puedo generalizar, pero de los venezolanos y otras nacionalidades que he conocido, que han sido bien recibidos por algunos compatriotas míos y otros no tanto, puedo decir que he tenido una grata impresión, muy buenos profesionales, muy preparados, que tienen las ganas de trabajar, de emprender, y eso, por lo menos aquí en Maui, le sirvió a la persona con la que estábamos trabajando, en bodega, de una vitrina, porque como se relaciona con las demás áreas, se mostró, vieron su trabajo, vieron su actitud, su educación, su respeto, y le sirvió para ir ascendiendo, un poquito más, porque él entró en la parte más de carga, que se requería tal vez un esfuerzo físico, y más allá de mostrarse intelectualmente, acá, en bodega, pudo mostrar conocimientos, orden, y una serie de valores que, sí se contemplaron para otras áreas que ahora va a mostrarse, y yo estoy súper contento de eso, o sea, qué más satisfecho que haber tenido el honor de trabajar con él, una gran persona, y que adicionalmente eso le permite ir creciendo profesionalmente, o sea, todo un logro, pensemos que lleva poco tiempo acá, y cuando la persona quiere, independiente de su nacionalidad, y tiene las ganas, eso es fundamental para ir creciendo, y lo profesional, y en cargo, y en renta, o sea, las ganas. Bueno, a Jerry, Jerry le deseo lo mejor, lo mejor, gran persona, gran profesional, íntegro, en todo lo que se refiere, les deseo lo mejor, creo que hay poco que mejorar, creo que, simplemente es el aprendizaje que va a tener que enfrentar ahora en este nuevo desafío, estoy claro que va a ser de rápido aprendizaje, porque es una persona muy lista, mantener el trato en el límite fino que se da entre la buena relación y el respeto, para que no abusen de él, pero también que no caiga en juegos de enojarse o molestarse, porque a veces es muy fácil caer en eso, lo mejor nomás, lo mejor, va a irle muy bien, y posiblemente en corto tiempo lo voy a ver en alguna jefatura, y es tan ingenioso que Jerry yo creo que, si no es aquí, posiblemente va a ser independiente, trabajando en lo que él desee, por la creatividad me imagino que en algo de diseño, porque le va a ir muy bien.